A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar la báscula de vidrio para diagnóstico VG40 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Coloque las pilas. Fije la unidad de medida y de peso. Coloque la báscula sobre una superficie estable. Encienda la VG40. Dé un golpe rápido y enérgico en la báscula. Espere hasta que se visualice 0.0 kilos. Si solo quiere pesarse, colóquese sobre la báscula. Se visualiza el peso. Para el diagnóstico, introduzca primero sus datos personales. Pulse la tecla SET y seleccione con las teclas de flecha una posición de memoria libre. Confirme la selección con la tecla SET. A continuación, registre de igual modo su estatura, edad, sexo y grado de actividad. Aparece la indicación 0.0 kilos. La báscula está lista para la medición. Seleccione su posición de memoria con las teclas de flecha. Espere hasta que se visualice 0.0 kilos. Colóquese descalzo sobre la báscula. Permanezca quieto sobre los dos electrodos y espere a que se realice la medición. Los resultados de la medición se muestran en el siguiente orden. Peso, porcentaje de grasa y agua corporal, porcentaje de masa muscular, masa ósea, consumo calórico de metabolismo basal y del metabolismo activo. La báscula se apaga automáticamente y los valores medidos quedan memorizados. Esperamos que disfrute de su báscula de vidrio para diagnóstico BG40 de Beurer.